Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Si señor, efectos especiales, yeah, yeah, yeah Si señor, una tentación, yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta, tú y yo llora la noche De tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio nuestro Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio nuestro Bailando Sí señor, corona de cristales, yeah, yeah, yeah Sí señor, una emoción, yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta, tú y yo toda la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio nuestro Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio nuestro La luna, bailando, bailando, es caballero Soñé, 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 de un palacio, un paraíso, lleno de amor Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio nuestro Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio nuestro Bailando, bailando, amigos, adiós